Ya estamos aquí de regreso y bueno, quiero también no dejar de invitarte porque, bueno, en verdad que yo creo que, como dicen comúnmente, y bueno, no solamente lo dicen, en verdad que sí lo creo, creo que las cosas siempre hay un porqué suceden y bueno, cuando se cierra una puerta se empieza otra. Y desde hace algunos días he tenido este sueño que decidí empezar a hacer realidad, que es el hecho de poder lograr un espacio donde se diera la convivencia de muchos solteros, ¿no? Siempre estuve compartiendo con ustedes cosas que me pasaban a mí en la consulta. Condiciones que llegaban y me platicaban porque he creído que Círculo Rosa, la intención, al menos desde la que yo estuve presente con ustedes, era de poder llevar información que fuera de utilidad y como tal siempre me presenté de esta forma, ¿no? Entonces, creo que ver muchas mujeres solteras en mi consultorio deseando, ¿no?, formar una relación de pareja y ver hombres también solteros deseando formar una relación de pareja. Y a mí que me encanta hacer parejas porque aparte debo platicarles que, bueno, me va muy bien, tengo buen ojo para poder hacerlo. Entonces, decidí formar un grupo en Facebook cuyo único y exclusivo motivo de selección o requisito quizá, más que motivo requisito de selección, es que sea soltera o soltero. Y entonces, la intención de este grupo es poder generar un lugar de convivencia donde eventualmente podamos hacer eventos, podamos conocernos, ideal si se dan relaciones de pareja. Pero otras tantas veces, a veces como soltero quieres tener a alguien con quien ir al cine, alguien con quien ir al concierto, ¿no? Hace un momento como cada mañana escuchaba que, bueno, jaguares o caifanes vienen aquí a la ciudad. Entonces, esa es la intención. Te invito a que te unas a este grupo. Si eres soltera o si conoces a solteros que puedas invitar, pues, bueno, busca en Facebook el grupo de Solteros de Sexo con Roberta porque ahí estamos generando este espacio y quiero invitarte a que seas parte de él. También como invitación quiero decirte que, bueno, estamos en el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, cerebrando el octavo aniversario. Este mes de marzo es un mes muy, muy, muy importante para mí. Marzo del 2015 es un mes que, bueno, está cambiando y está marcando mi vida. Y no solamente es el hecho de dar, pues, cierre a Círculo Rosa, sino esta gran celebración que para nosotros es muy importante. Ocho años de estar a tu servicio, ofreciendo el mejor servicio, estando en constante actualización y creciendo este equipo. Entonces, hoy por hoy, dentro del equipo del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, me aprecio de decirte que tenemos más servicios que estamos dando a tu disponibilidad. Y que, bueno, hoy también tenemos la atención de niños, por supuesto. Estamos celebrando y te ofrecemos un descuento de... te estamos becando una gran parte para que tú tengas esta oportunidad de iniciar tu proceso de psicoterapia a un costo que esté al alcance de todo bolsillo. Entonces, te invitamos a que formes parte de la celebración del octavo aniversario del Centro Especializado en Psicología Integral y nos llames 681-1993, el teléfono de nuestro consultorio 681-1993. Y bueno, aprovechando que ya recordé este espacio, quiero también agradecer que estos años frente a Círculo Rosa han sido posibles también. Gracias, o han sido posibles para mí. Gracias, aparte de, bueno, de Dios y de la invitación que Liz Sánchez me hizo y que siempre propició el respeto de que yo pudiera permanecer dentro de este grupo a pesar de mis temas. Quiero también decir que esto todo ha sido posible gracias al equipo que en algún momento ha formado parte de precisamente el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral. Somos un grupo de psicólogos y de personas que tenemos la firme intención de llevar esta información de crecimiento para ti. Tenemos la responsabilidad de estar constantemente formándonos y de estar buscando invitados que fueran expertos en los temas en los que nosotros te invitamos a reflexionar jueves tras jueves. Y hoy por hoy quiero citar a personas que formaron parte y que están ahorita en el Centro Especializado que han permitido que esto sea posible. Varias personas han pasado en esta historia por el Centro Especializado y puedo recordar que este sueño de empezar en los programas de televisión lo compartíamos en aquel entonces César Domínguez y Yadira Barragán, quienes estábamos tres psicólogos buscando la manera de poder llevar a cabo esta información para ti. Yadira Barragán ha sido una persona muy importante que estuvo algunos años conmigo. Hoy por hoy quiero decirte que nuestro equipo está formado de personas que no solamente se dedican a llevar y buscar esta información, sino en verdad, y lo digo frente a cámaras, es a que mi vida sea mucho más feliz. Gracias a ellos en verdad que tengo una posibilidad de estar frente a ti con todo este esfuerzo detrás. Y por orden de aparición en esto quiero agradecer a César Espinosa, que es un chico, un psicólogo muy emprendedor, que ha estado detrás de todo este esfuerzo, que está también coordinando redes sociales. Tenemos múltiples redes sociales desde las cuales estamos en contacto contigo. Tu sexóloga de cabecera, Sexo con Roberta, la red del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral. Tenemos nuestro canal en YouTube y todo eso es parte de lo que César Espinosa amorosa y responsablemente lleva a cabo. Y bueno, mi agradecimiento para él, para César Espinosa, para Luisa Villanueva, quien es no solamente quien coordina nuestras agendas y todos mis eventos y actividades, sino una persona que me da mucho gusto y me siento muy feliz de que haya llegado a nuestro equipo, porque en verdad es que ella cuida no solamente del bienestar del centro, sino de, pues me apena un poco decirlo, pero también de mi bienestar. Y gracias a ella es que esta actividad se hace muchísimo más fácil llevar. Y también ahora de recién ingreso, pero que ha venido a complementar y a darnos mucho amor y ternura a este equipo, a la psicóloga Maleni Polet, quien ella está al tanto de los niños, amorosamente los atiende, está formando parte de este equipo. Y estos son solamente una parte de, ellos son los que se dedican a trabajar de este programa, pero también hay una persona que hace algunos años llegó a, no solamente a los programas, sino ahora también en mi vida, y es la persona con la que comparto mi vida. Y es un hombre, bueno, espléndido, amoroso, ideal y que, bueno, me complace totalmente que él esté siendo y estemos siendo parejas en la vida. Y, pues bueno, un amoroso agradecimiento a Alberto Herrera, quien ha estado también todo este tiempo apoyando estos proyectos y estos programas y que, bueno, ha también estado produciéndolos, ¿no? Entonces, todas estas personas que te menciono han estado preparando los temas que te hemos traído, las preguntas en redes sociales y todo esto. Y ellos son quienes hoy por hoy permiten que mi presencia en Círculo Rosa haya y esté siendo. Un abrazo y un beso a cada uno de ellos. Y, por supuesto, a mi mamiringa, que siempre ha estado también acompañándonos. Entonces, una vez que he dado el agradecimiento a cada uno de ellos, quiero también agradecer a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la psicóloga Consuelo Castro, nos ha acompañado múltiples veces en Círculo Rosa, también en Sexo con Roberta, y precisamente porque no solamente es compañía frente a las cámaras, sino sobre todo compañía muy cercana para mí, una gran amiga, pues es que le he pedido que hoy me acompañe en esta celebración de despedida. Chelito, gracias por venir hoy aquí. Roberta, nuevamente muchas gracias por la invitación. Créeme que estoy muy agradecida de corazón estar contigo en este programa donde finalmente le estamos dando un adiós a Círculo Rosa. Y créeme que yo creo que allá afuera hay mucha gente que se lamenta de que nos vayamos, de que no estemos aquí, pero las cosas terminan y todo tiene una razón de ser. Tú lo comentabas anteriormente, el por qué. No nos vamos a cuestionar el por qué, pero lo importante es que estamos aquí y le estamos brindando con mucho amor y mucho cariño a nuestra gente lo que sabemos hacer, dar. Y fíjate que esto es cierto, ¿no? Pasamos por una serie de temas. En verdad es que traigo incluso varios temas preparados entre las consecuencias de no saber liderar un grupo, ¿no? Los ángeles caídos de Dios, un chorro de temas. Pero finalmente hoy quiero que platiquemos acerca del agradecimiento, de la importancia de agradecer, Chelito, y sobre todo de saber cerrar ciclos. Qué complicado, porque insisto, no nos han enseñado y no sabemos cómo cerrar ciclos. Entonces, hoy estaremos platicando aquí en el programa de cómo cerrar ciclos. Y quiero agradecer a Fanny Castañeda, a Marta Silva y a María de los Ángeles, que bueno, se han comunicado en 973-4826 y nos han dado sus comentarios de despedida. Yo te invito, este es el día. Llámanos, 973-4826. Toma la oportunidad, sal al aire y acompáñenos a despedirnos. También un saludo a Wally López, quien está encargado de los controles de la 1470 y quien está haciendo todo lo posible, porque tú puedes escucharnos a través del AM. Regresamos después de esta pausa comercial con más. Este último jueves de Círculo Rosa y de Sexualidad y Pareja. ¡Gracias por ver el video!